El negocio de la venta de agua en plena pandemia. La venta de agua potable se ha constituido en un negocio lucrativo en plena pandemia del COVID-19. En los sectores populosos del Gran Santo Domingo y parte del Distrito Nacional, están con el grito al cielo, sedientos por el preciado líquido. Sin embargo, el flamante director de la CAS ni nadie del gobierno dan la cara para solucionar el problema que afecta a miles de familias en sus diferentes demarcaciones. Desconociendo una de las principales medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, porque proporciona mayor protección frente al contagio del COVID-19. Pero señores, las compañías que venden agua están haciendo su agosto. 1,500 y 2,000 pesos dependiendo el camión. Pero ¿de dónde diablos tiene una familia pobre para abastecerse sin lo poco que consigues para comida? Mira, explíquenme ese ching. ¿De dónde? ¿Una familia humilde va a dar 1,500 y 2,000 pesos? Ah, bueno, pero ese es en el caso de que haya cisterna donde viven. Porque ese es otro problema. Esos son los que tienen sus cisternas, los que pueden comprar los camiones, si es que les den dinero. Y finalizo este comentario con la siguiente frase. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Vamos a la pausa, Francisco.